Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el juego Detective Escape Room. Vamos a poner capítulos para empezar. En este video vamos a jugar el capítulo 1 que se llama Case 1. Bien, capítulo 1. Vamos a poner, comenzar, sí, y ahí arranca. Capítulo 1, recuerdos amargos. Todo comenzó hace un año. El coleccionista secuestró a su primera víctima que no fue salvada por la policía. Después de eso el caso quedó bajo la jurisdicción del departamento de homicidios. Durante la investigación perdí a mi compañero, Hank Orwell. Mientras trabajábamos juntos nos volvimos como hermanos. El coleccionista lo secuestró, lo mató y le cortó el ojo. Me prometí a mí mismo que metería a este cabrón en la cárcel a toda costa. Pero se quedó callado. Desde hace varios meses no hay una sola mención en los periódicos. Parece que está preparando algo. Hace un año. Luego está la policía afuera de un edificio. Llega el detective. El teléfono del detective Orwell fue rastreado hasta esta dirección. Pero aún no lo hemos encontrado. Será mejor si usted echa un vistazo. Maldita sea. Tutorial no. Dice, utilice la visión de Testivesca para resaltar puntos de interés en el lugar. Tocamos acá. Nos pone que sí. Bueno, nos marca diferentes puntos. Miraré alrededor cuidadosamente. Acá me dice, vaya, es sangre. Vamos acá por hablar. Vemos que se destaca la O. Acá hay algo. Conseguimos. Puede ser útil. Conseguimos unos tornillos. A la tapa de la lata la tapo yo. Pero bueno, podemos poner así al costado. Así no tenemos que sacarlo. Bueno, acá vemos unos lockers. ¿Sí? Del 1 al 5. Y del 6 al 10. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá está todo mojado. Acá conseguimos un clavo. Acá hay un teclavo numérico. Necesito el código. Lo vamos a tener que averiguar. ¿Y qué más? Hice un corte y me puse acá abajo en la cámara porque no me moleste. Vamos a estar más cómodos. Bueno. No veo que haya mucho más. Vamos a volver a tocar acá. Bueno, me marca los lockers. Pero nada. Cerrado. Bueno, lo mismo va a pasar con todos. Así que salimos de acá. Bueno, lo que vamos a hacer primero acá es con la tapa de la lata. Raspamos el seso de la pared y encontramos esta cajita y nos da la llave del locker número 4. Así que venimos acá. Vamos al locker número 4. Vamos al locker número 4. Y lo abrimos. Bueno, conseguimos una mopa. Fregona y cubo. Y acá también hay que poner un código numérico que por el momento no lo sabemos. Así que vamos a usar la mopa o la fregona y el cubo acá para secar el agua. Vemos que hay una cámara, pero no se puede hacer nada con la cámara. Bueno, y acá vemos que faltan dos tornillos. Justo tenemos. Así que los colocamos y entonces podemos correr esto. Y conseguimos la llave del locker número 7. Así que vamos a ir al 7. Lo abrimos. Y a ver qué encontramos. Dice, los cuervos blancos susurran a las princesitas. ¿Qué diablos es esto? Los cuervos blancos susurran a las princesitas. Los terribles secretos que nunca deberían ser revelados. Esto es una pista que nos va a servir luego. Después acá dice, encontraste una pista. Le ayudará a regresar su investigación e influir en su finalización. Ahí fue donde encontramos a tu primera víctima. Dice, pawn shop y 5247 el street. Fight you for seven, ¿no? Obviamente, hay que decirlo en inglés o en castellano. No, mitad y mitad. Pero bueno. A ver qué me marca acá. Me dice, aquí puedes ver las pistas. Haz clic para obtener más detalles. Esta es la elección donde fue encontrada la primera víctima del coleccionista. Su nombre era Jeffrey Miles. Bien. Bueno. Lo que tendremos que probar ahora es el número este. 5247. Acá me dice que necesito. Así que evidentemente ese no es. Vamos a abrir el locker 3. Y acá me da para poner. Así que es evidente que hay que ponerlo acá. 5247. Lo hicimos bien. Se abre esto. Y conseguimos una cabeza de martillo. Una batería. Y un cuerpo de martillo. O sea, un mango. Combinamos. Tenemos un martillo. Martillo. Bueno. ¿Qué más vamos a hacer? En realidad no hay mucho. Vamos a poner acá a ver qué me está faltando. Ahí está. Dice. Parece que hay algo detrás. Rompemos con el martillo. Y vamos a ver qué encontramos detrás de la pared. Dice. Conecta las partes de la tarjeta moviéndolas hacia el centro. Entonces como un rompecabezas. Fácil va a ser. Esto claramente es la esquina inferior derecha. Esto parecería que va acá. No te quedan pegadas. Hay que ponerlo. Ahí. Ahí. Ya va tomando forma. Bastante fácil. Vietnam. Primero de noviembre de 1965. Te encaja acá. Hay que hacerlo bien justo. Ya me digo que lo tenemos. Ahí está. Se formó la imagen. Dice. Vietnam. Primero de noviembre de 1965. 1965 es un rayado. Y después dice 30 de abril de 1975. Pero el número que nos interesa es este. Claramente. Vamos a venir acá. Ponemos. 1, 9, 6, 5. De hecho nos deja poner. Antes no nos dejaba. Se abre la puerta. Se pone en verde. Y podemos ingresar acá. Bien. A ver qué tenemos acá. Dice Gran Hambruna. Y nos marca el número 7. La peste de Asdud. Y nos marca el número 8. La cara de la guerra. Y nos marca el número 2. Y a ver acá. La muerte de Seneca. Y nos marca el número 5. Y acá hay algo. Una pista. Bien. Vamos a mirar acá. A ver qué dice. Hank, mi compañero. Maldición. ¿Por qué no me habrás esperado? Quizás se me hubieran esperado. Estuvieran muerto los dos. Pero bueno. Eso es aparte. A ver qué hay acá. Parece que aquí se necesita una llave vieja y grande. Esto está cerrado. Acá hay que poner un número. No sé el código. Y acá queda un cuadro más por ver. Parecen jinetes del apocalipsis. Y vemos qué tenemos. La peste, la guerra, el hambre y la muerte. Bueno. Entonces, vamos a mirar. La peste es 8. La guerra es el 2. El hambre es el 7. Y la muerte es el 5. Por algún motivo, esto va al revés. Porque la lógica sería que iría de izquierda a derecha. Pero bueno. Hay que ponerlo de derecha a izquierda. Entonces, el número de la peste. El número de la guerra. El número del hambre. Y el número de la muerte. Ahí hemos dicho que. La peste es 8. La guerra es 2. El hambre es 7. Y la muerte es 5. Entonces, 8, 2, 7, 5. Si no me equivoqué. 8, 2, 7, 5. Lo hicimos bien. No sé explicar el motivo por el cual va de derecha a izquierda. Y no de izquierda a derecha. Pero bueno. Es así. Me volví loco para. Yo siempre cuento que los juegos los juego dos veces. Cuando los jugué la primera vez me costó bastante. Porque no le veía la lógica. Bueno. Entramos a este cuarto. Acá hay un logo. Dice. Faltan conmillos en la boca. Acá hay algo. Black Rose. You lose. You lose. Este está para raspar. Lo podemos raspar con el clavo. Y vemos que aparece una rosa negra. Bien. Dejaste los mismos billetes de lotería en el cuerpo de cada una de tus víctimas. Ponemos acá. Y dice. Entendemos que se vea esto. Encontramos estos billetes de lotería en los cuerpos de las víctimas del coleccionista. Esto es una pista que nos va a servir. En algún momento. Porque vemos que está la rosa más en grande. La hoja mediana. El pájaro más chiquitito. Eso hay que tenerlo en cuenta. Dice acá. Haz clic en los cuadros y coloca la secuencia correcta de los dibujos. Y para esto. Vamos a mirar nuevamente. La pista que habíamos encontrado acá. Dice. Los cuervos blancos susurran a las princesitas. Hay que leerlo entero. Los cuervos blancos susurran a las princesitas los terribles secretos que nunca deberán ser revelados. Entonces. Teniendo en mente esto. Vamos a venir acá. Y primero vamos a poner el cuervo blanco. La princesita. No creo que va el susurro a la princesita y el candado. Porque nunca debe ser revelado. Se abre esto y conseguimos la llave de la puerta. Y un colmillo para este logo. Acá hay algo. Vamos corriendo las cosas. Está como medio bubeado. Bueno. Hay que tener paciencia. Ahí está. Bueno. Y acá tenemos. Un minijuego. Dice. Forma dos palabras. Utilizando los símbolos debajo de las letras. Veamos. Bueno. Vamos a tener un cuervo. Claramente va a ser. White. Raven. Igualmente acá nos marca. Esto. Que nos marca así. Va a ser esto. O sea que es la W. El cuadrado entero. La H. Porque lo que nos marca es el contorno. La I. La T. La E. Y después va a ser la R. La A por el contorno así. La B. La E. Y la N. Lo hicimos bien. Se marcaban los dos. Conseguimos. Un segundo colmillo. Vamos a poner los colmillos. Uno ahí. Y el otro ahí. Parece que algo se movió en el pasillo. Vamos a ir al pasillo. Dice. Mira. La imagen se ha movido. Esta imagen de acá. ¿Y qué pasó? Demasiado alto. No lo puedo alcanzar. Claro. Vamos a tener que conseguir algo para alcanzarlo. Acá está cerrado. Pero tenemos esta llave. Bueno. A ver qué tenemos acá. Acá parece que hay algo. Tenemos. Una manija de inodoro. Acá está el inodoro. Me dice. El inodoro está atascado. Se atascó. Ponemos esto acá. Tiramos de la manija. Y conseguimos esta palanca. Puede ser útil. Acá me dice. Hay una grieta en la pared. Con la palanca la vamos a romper. Bueno. A ver qué encontramos. Y acá hay una caja. Dice. No tengo idea. Que ingresar aquí. Buscaré todos los símbolos. Por qué aquí está la pintura. Por qué está la pintura luminescente aquí. Solo se puede verla en la oscuridad. Vamos a apagar la luz. Y vemos varias cosas. Dice. Siempre voy un paso por delante. Ya veremos. Y nos marca. No puedo hacer nada en la oscuridad. Pero nos marca el número uno y este símbolo. Vamos a volver a encender la luz. Acá hay una tele. Dice. Dice. El cable no llega. Necesito bajar el televisor. Bueno. Sacamos el banquito. Y entonces el televisor se baja al piso. Y vemos que en la tele no nos muestra ninguna imagen. Pero bueno. Primero con el banquito. Vamos a venir acá. Dice. No lo puedo alcanzar. Colocamos el banquito acá. Y entonces venimos acá. Y aparece este minijuego. Y bueno. Lo que hay que hacer acá está bastante claro. Tengo que poner esta figura acá. Y si está oscuro no puedo ver nada. Bueno. Ya veremos. Venimos acá. Tomamos el control remoto. Y me dice. Como siempre no hay batería. Ponemos una batería acá. Bueno. Y vamos a poner el ojo. A ver si me falta ver algo acá. Ahí está. Tenemos el foco. No es una pista pero puede ayudar. Este foco lo vamos a colocar. Acá. Entonces acá se hizo la luz. Bueno. Al menos hay una pista en el lateral. Bueno. Lo que tenemos que hacer es. Poner este dibujo acá. Nosotros vemos que así giramos. Y lo que tenemos que hacer. Como dije. Es armar este dibujo. Entonces lo primero. Vamos a poner. El verde acá. Ahora tenemos el verde acá. Ya lo tenemos ahí. Bien. Y me falta. En las esquinas de abajo. El último que me falta es este. Y bueno. Sí. Hay que armar el dibujo. No es difícil. Bueno. Ahora lo siguiente. Voy a poner el amarillo en el medio. Ahí ya está. Ahí ya está. Bien. Por último me falta. El rojo acá ya está. El celeste acá ya está. Ahí ya está. Listo. No. Ah. Se me movió el verde. Ahí está. Conseguimos. No puedo romperlo con el puño. Para obtener la llave tendré que usarla. Tenemos el martillo todavía. Así que le pegamos un martillazo. Bien. Tenemos acá esta pista. De este símbolo. Y vamos a volver acá. Vamos a usar el control remoto en la televisión. Y a ver. Repite la secuencia de los números del televisor. El control remoto. Perfecto. Vamos a poner el 2. 6. 1. Este es un juego de rapidez nada más. 6. 3. 2. 3. 5. 5. 5. 3. Bueno. 4. 3. 1. 2. Bueno. 2. 2. 2. Bueno. Tengo 2 marcados. Hay que estar atentos porque este es el más rápido. 6. 4. Bueno. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 4. Y nos marca este segundo símbolo. Así que venimos acá y creo que tenemos ya la pista de todos. porque tenemos el 1 es este, el 2 es este, vamos a prender la luz y vamos a ver si me estoy olvidando algo acá, no, te voy a poner acá, el 1 no tengo ya los símbolos, buscaré todos los símbolos, claro, sería que me falta descubrir uno, el 2 lo tengo, el 1 lo tengo, el 3 lo tengo, me falta el símbolo 4, creo que no me falta nada, ahí tengo esta llave, esta llave seguramente abre este cuarto, efectivamente, trampa, la puerta se cerró con algún mecanismo, bueno acá hay que hacer este minijuego, pero primero vamos a investigar todo lo que hay acá, bueno no vemos mucho, vamos a poner el ojo dice, a ver, espejo como en las salas de interrogatorio, hay algo detrás pero necesito algo para romperlo bueno y acá voy por este minijuego que es para abrir la puerta para ir fuera, pero bueno primero vamos a seguir investigando, acá encontramos algo, acá está el compañero desvivido, dice, maldita sea Hank, siento no haber llegado a tiempo, este bastardo pagará un alto precio, te lo prometo, vamos a ver esto, acá está el símbolo que nos faltaba acá conseguimos unos alicates acá adentro encontramos un arma, diablos está vacío, vamos a tener que conseguir balas o algo acá no parece haber más nada acá hay algo, cuidaremos de tu familia compañero dice, tam, girar solo en horizontal y como lo giro bueno, nada, no sé vamos a ver si me estoy olvidando de algo acá hay algo me parece ahí está conseguimos el cargador para la pistola bien lo que vamos a hacer ahora es con esta pistola vamos a dispararla al vidrio vemos que hay una cámara dice, ahí maldita sea me he cortado subo con esta pinza cortamos los cables pensé que iba a sacar los vidrios, pero bueno vale igual dice, bueno, dejaste otra huella querido a ver que dice, la cinta de video de la muerte de Hank a este cabrón le encanta ver sufrir a sus víctimas un poco macabro pero bueno bueno, lo que nos queda por hacer es hacer este minijuego que de entrada y adelante va a ser arduo pero que no me cueste demasiado lo que tenemos que hacer es poner todas las palancas en posición vertical vamos a ver vamos a ver Tengo esta sola Vamos a ver Creo que ya la tengo Bueno Pensé que me iba a costar más Bueno A ver Volvimos acá Y ahora ya tenemos las cuatro pistas Que hay que poner acá No puedo hacer nada en la oscuridad Y vamos a recordar los símbolos El primero es este El segundo es este El tercero es este Que es como un 9 con un sombrerito Y el cuarto Estaba acá En el ojo del compañero Y el cuarto es este Que es como una especie de F Con un Con un Menor ¿Por qué recuerdo los dos últimos? Porque los dos primeros están acá Entonces El primero es este Y el segundo es este Vamos a prender la luz Ponemos acá El primero era este El segundo era este El tercero Era el 9 con el sombrerito Y el cuarto era este Bien Lo hicimos bien Aparece algo acá Tiembla la pantalla A ver qué dice Bueno Conseguimos la quinta pista Este es mi regalo Para ti detective Deberías empezar Tu propia colección Este es mi regalo Para ti detective Debes comenzar Tu propia colección Bueno Ahí el detective Vemos que Ve todas las pistas Dice Un detective De la policía Fue asesinado Nada ha terminado todavía Bien Y con esto Se termina El capítulo 1 Bien Hasta acá llegamos Con el video de hoy Espero que os haya gustado No se olviden De dejar un like Y suscribirse A la vez Si no están suscriptos Hay un montón de contenido Muy interesante Hasta el próximo video Y Chau